Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 19 de Enero recordamos a San Macario de Alejandría Macario significa un hombre feliz La historia de este hombre que vivió en Egipto hacia el año 400 la narra el historiador Paladio hasta los 40 años que fabricante de dulces y vendedor de frutas los pasteleros lo tienen como su patrono a los 40 años se fue al desierto a rezar y hacer penitencia y allí estuvo casi 60 años santificándose vivió del año 310 al 408 probablemente siempre estuvo deseoso de conseguir la santidad por ello se fue al desierto de Egipto y por un tiempo se puso bajo la dirección de un antiguo monje para que lo instruyera en el modo de progresar en la santificación estuvo en alguno de los grupos de monjes dirigidos por San Antonio Abad y luego se fue a vivir a otro sitio del desierto con un gran número de monjes que hacían grandes penitencias toda la semana estaban en silencio rezando y trabajando tejiendo canastos solamente se reunían el domingo para asistir a la celebración de la Santa Misa aquellos hombres solamente comían raíces de árboles y ayunaban casi todo el año pero vivían alegremente y gozaban de excelente salud su único deseo era agradar a Dios a quien se había consagrado por completo un día en aquel desierto tan caluroso le llevaron de regalo a Macario un bello racimo de uvas él por mortificación no lo quiso comer y lo regaló al monje que vivía por allí más cerca este tampoco lo quiso comer por hacer sacrificio y lo llevó al monje siguiente así fue pasando de monje en monje hasta volver otra vez a Macario este bendijo a Dios por los caritativos y sacrificados que eran sus compañeros Dios le había dado a Macario un cuerpo muy resistente y entre todos los monjes era quien más fuerte mortificación hacía y el quien más ayunaba y rezaba no protestaba por el bochorno ni tomaba agua durante los más espantosos fríos de la noche con varios grados bajo cero no buscaba cobijarse todo por la salvación de los pecadores tuvo la oportunidad de encontrarse con San Pacomio y en las tentaciones que una vez le llegaron para dejar el encierro de la celda de irse a viajar por el mundo y era tanto que le molestaba esta tentación que entonces se echó a las espaldas un pesado bulto de tierra y se fue a andar por el desierto cuando ya muy fatigado un viajero lo encontró y le preguntó ¿qué estaba haciendo? le respondió estoy dominando mi cuerpo ¿qué quiere esclavizar a mi alma? fue un hombre totalmente feliz un sacerdote antipático se presentó ante Macario con la cara manchada y el santo no lo quiso ni siquiera saludar le preguntaron por qué lo despreciaba por tener la cara manchada y él le respondió es que lo que tiene manchada es el alma el sacerdote comprendió lo que le quería decir ofesó un pecado que tenía sin perdonar y fue perdonado de las manchas del alma líbranos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.